Tras la realización de la primaria presidencial el pasado 30 de junio, las colectividades concertacionistas y que hoy integran el llamado Pacto de la Nueva Mayoría, se han ido sumando las actividades y acciones que se impulsan tras la candidatura única de la oposición y que lidera la expresidenta Michelle Bachelet. En Melipilla fue la democracia cristiana la que se sumó al comando local, tal como lo manifestó en su momento el concejal y presidente comunal de C, Juan González. Estamos muy contentos de poder integrar este comando, va a ser un aporte real la democracia cristiana, la democracia cristiana una vez más aquí en la comuna, ya lo he dicho en nuestra directiva nacional, desde el primer día que pasaron las primarias vimos los resultados, la democracia cristiana ha cumplido la palabra y la Quimilipilla también la va a cumplir, la palabra empeñada en la concertación en esta nueva mayoría, por lo tanto nos integramos con mucha fuerza junto a Ramón Mayilla, que es concejal, un dirigente histórico de nuestro partido y vamos a trabajar juntos, vamos a seguir trabajando unidos por lograr un gran triunfo en noviembre con Michelle Bachelet. El dirigente político y concejal de la comuna llamó a los militantes y adherentes a sumarse en el apoyo a la ex gobernante. Nos sumamos y hacemos un llamado a todas las democracias cristianas, a todos los democracias cristianos, a los independientes, simpatizantes democracias cristianos que nos apoyan, a nosotros dos como concejales también en las elecciones de nuestro partido, a que se sumen a este gran trabajo, este es un sueño, este es un gran proyecto de gobierno que vamos a tener con éxito en noviembre próximo.